En Chinatown, nunca hay cambios. Nada emocionante nos ha pasado a mí, a ti, ni a nadie que conozca. Me siento como un personaje de fondo en la historia de otro. Creo que eso se llama ser un perdedor. Cállate, imbécil. La policía investiga la desaparición de una mujer. El secuestro puede estar relacionado con una guerra de pandillas en la comunidad de Chinatown. ¿Quién es ella? ¿Es tailandesa? Amigo, ella sabe que es coreana. Distingue a los asiáticos. No puede ser. ¿Qué está haciendo aquí? ¿Hueles Wu? ¿Sabe mi nombre? Finge que tomas mi orden. Bienvenida al Palacio Dorado, en que puedo servirle. Solo actúa normal. Bienvenida al Palacio Dorado. Ayúdame. ¿Por qué me ayuda? ¿Conoces Chinatown mejor que yo? Necesito a alguien dentro. Sube. Algo está pasando. Un patrón de incidentes que aún no logro entender. Es mi hermano. Ha estado desaparecido por 12 años. Trabajaba con los otros. ¿Tú vas a resolver esto? Tú y yo. ¿Qué? Sí trabajamos juntos. ¿Estás saliendo con esa detective? No estoy saliendo con nadie. Solo somos amigos, pero es complicado. Esa es la mejor relación de todas. Tú te estás involucrando en cosas que no entiendes. No sé qué es lo que pasa, pero cosas raras están por pasar. Ah, ahora está adentro. ¿De qué? Tiene que haber una pieza faltante. Y si la encontramos... Yo descubro qué le pasó a mi hermano. No quiero perder otro hijo. Si quieres ser parte de esto, ¿por qué no ser el héroe? Alguien así no se convierte en héroe. No entiendo para qué estás entrenando. ¿Chinatown? El Kung Fu puede estallar en cualquier momento. Hola, ¿puedo hacer un pedido para llevar, por favor? ¡Está cerrado! ¿Quiénes son? Tienes que irte, Willis. ¡Policía! ¿Por qué estoy así? ¿Por qué estás ebrio? No, a medio vestir. Ah, sí. No pude quitarte la camiseta. Solo te quité el pantalón. Me medio desvestiste. ¡Buenas piernas, bro! ¡Está cerrado! Gracias por ver el video.